Hola amigos, los saludo desde Egipto y bueno pues les quiero mostrar en esta ocasión a mis espaldas se encuentra la pirámide de Keops, la pirámide de Keops tiene por lo menos 4.500 años de historia se construyó aproximadamente 2.500 años antes de Cristo y esto pues la hace el edificio más antiguo del mundo y además de decirles que durante muchos años hasta el siglo XIX fue el edificio más alto del mundo hasta que Estados Unidos empezó a construir o construyó el edificio más alto del mundo pero este edificio, esta pirámide de Keops tiene el título de la más grande del mundo por lo menos o lo tuvo por lo menos durante 4.500 años en ese complejo de las pirámides de Egipto es excepcional y extraordinario poder descubrir tantos años de historia es el monumento o la tumba más visitada del mundo porque hay que recordar que es una tumba lo que hay allá adentro y déjenme decirles que evidentemente esta denominada pirámide de Keops tiene un sarcófago ya tuvimos la oportunidad de entrar adentro, se puede ver este sarcófago, se puede caminar, se puede descubrir y sobre todo se puede vivir el Cairo, el Cairo también es una ciudad muy muy interesante Gracias por ver el video